Los niños pueden perderlo todo cuando un padre es condenado y reemplazado por una sensación de impotencia y culpabilidad. A pesar de que, en toda esta historia, ellos son los más inocentes, por eso, cuando no hay nadie para cuidarlos, nosotros nos aseguramos de que no se sientan perdidos, para juntos poder ayudarlos a ser libres, a volar. Gracias. Gracias.